¡Hola! ¿Cómo estás? Espero hoy te encuentres increíblemente bien. Yo ya te extrañaba demasiado por si no me conocías. Yo soy Pau Dup y aquí te voy a dejar todas mis redes sociales para que vayas y me sigas. Me di cuenta que uno de sus videos preferidos son los de Home, así que hoy les traigo uno de una de mis tiendas preferidas que se llama Zaful. Son poquitas cosas, pero sin duda me encantaron, me encantaron, así que se las voy a mostrar. Les voy a mostrar todo lo que me gustó y les voy a decir también lo que no me gustó mucho. Y lo primero que les voy a mostrar es este suetercito como de crop top. Este la verdad yo esperaba que fuera un poquito más largo de esta parte, pero no, queda como que muy acá arriba. Es este. Este tipo de cuadritos está muy de moda, entonces me había gustado muchísimo. A pesar de que yo soy muy pequeñita, esto sigue siendo muy cortito para mí. Buscaré con qué ponérmelo, no se preocupe. Este es el primero, me gustó bastante. Trae una capuchita, cosa que me gusta. La tela es perfecta, entonces les gusta a ustedes. Les voy a enseñar por acá cómo se ve. Lo siguiente que pedí es este que es de Quentin Tarantino. Yo busqué bastante una prenda que tenga este estampado. Había visto muchísimas, unas amarillas que son así de cuello alto, que le estuve buscando pero no encontré. Pero encontré este bodysuit que está precioso y que trae esto. Lo que me gusta de este es que lo puedo usar sin bra porque las letras tapan toda esta parte, entonces es perfecto. Me encanta, horma muy bonito. Lo lateral de aquí hace que un efecto como si te formara cinturita, cosa que me encanta y es perfecto para mí. Y en mi Instagram les dejé una foto con este bodysuit. Lo siguiente que pedí fue este vestidito que yo me di cuenta. Ya ven que tengo los bracitos un poquito anchos, un poquito gorditos. Entonces con este corte me di cuenta que hace un efecto como que esta parte se ve un poquito más delgada. Me gustó mucho. Aparte tiene este listoncito que te aprieta muy bien la cintura. Tiene un largo perfecto. Este lo he usado con unos tenis, con unos vans y se ve muy bonito. Debes usar con botitas, un blazer arriba, se va a ver hermoso. Pero sí, aparte el color es como verde olivo. Me gustó mucho. La tela se hace un poco calurosa pero aún así está precioso el vestido. Hablando del calorcito, este pedido no hubiera estado completo sin un traje de baño. Y me pedí este rojo la vez pasada. En esta misma tienda les conté que me había pedido uno... Les voy a dejar por aquí ese video para que vean ese otro haul. Y en ese pedí uno en negro y les había contado que había uno rojo que estaba muy Baywatch. Entonces me lo pedí, ¿por qué no? Y en esta parte casi se me salía una de lado. Y pues ya me pedí talla mediana y queda perfecta. Lo que me gusta de estos trajes es de que traen la copa y no te vas a estar preocupando de que... Ya saben. Por último me pedí este conjunto que, qué bárbaro, es uno de mis preferidos. Y este lo pedí como ya saben la maldición esa de que confías mucho en ti. Que ahí sí, talla chica, me queda la talla chica. Pues no. Esta vez me fui a lo seguro, dije pues prefiero que me quede grande y le meto un tantito. Y lo pedí en talla mediana y me queda perfecto. Me queda un poquito aguadito, cosa que me gusta mucho por si estoy comiendo algo. No me voy a estar preocupando de que se esté saliendo la lonja. Me encantó. Vean, es este. Este es el topsito. Y esta es la faldita. Si no es la cosa más bella. Aparte está como que muy colegiala. Me encanta. Este me lo imagino con unas botas altas negras y está bonita. Ustedes díganme qué les parece. Vean nada más. Si no está precioso. La tela es muy bonita, muy fresca. No se siente chafa, se siente bonita, se siente cool. Está al cien, al pedo toda esta ropita. Me encanta. Y no sé si alguna de ustedes sea como yo que se aburre muy rápido de las cases de su celular. Que le encanta estar recambiando cada rato. Pues así soy yo. Y me pedí el pop socket. No viene incluido. Esta bolita no viene incluida. Hasta yo se la puse. Pero pedí este case como marmoleado. Que está hermosísimo. Me gusta porque tiene todo cubierto. Todo, todo cubierto. Entonces eso ayuda cuando mi celular se me cae. No le va a pasar nada. Y por último ya se me había echado a perder mi rizador de pestañas. Literalmente me estaba rizando ya con esta cosa de la parte de abajo. Horrible. Y encontré este que está súper raro. Les voy a mostrar de cerquita. Si notan trae unas cerditas ahí que lo que hace es separar pestañita por pestañita. Y de verdad queda hermosísima la pestaña. Siento que queda más rizadita. Cosa que me encantó. Y esta rizadora creo que me costó como 2 dólares. Una cosa así muy barata. La verdad me gustó. Y si me dejan las pestañitas súper, súper enchiladitas. Sé que esta vez fue un haul muy pequeño, muy cortito. Seguramente este video no va a tardar ni 4 minutos. Pero quería mostrarles esta ropita. Así que espero les haya gustado bastantísimo este video. Si quieren seguir viendo más hauls. Por favor déjenme en los comentarios. Si les gusta este tipo de videos. O qué tipo de videos les gustaría ver en este canal. Recuerda lo mucho, mucho, mucho que te quiero. Te adoro, te amo. Te mando un beso enorme. Que tengas un excelente día. Oye, no olvides seguirme en mis redes sociales. Y en mi canal de vlogs. Que te lo dejo por alguna parte. Al igual que en la cajita de información. Los links directos. Recuerda que te quiero mucho. Y nosotros nos vemos en el siguiente video. ¡Pau! ¡Suscríbete!